Y seguimos nuestras batallas con Culex Blizzard Y nos van a atacar Aguanta Geno Conchetumare de nuevo Geno no No, quiero... Cuidar a Mario, así que... Terapia Después hago que vuelva a que no ¡Ahora Mario! ¡Conchetumare! ¡Oh! ¡Otra negra! ¡Oh! Le quitó 60 y eso que con el fuego vacando ¡Nanananana! ¡Uno! ¡Cero! ¡Perfecto! ¡Pene, pene, pene, pene! ¡Nanananananana! ¡Ugh! Ahora Puta, hijo de puta Un exculiao Oh, mierda Vamos Vuelve Geno, vuelve Justo cuando lo toque Ahora, perfecto Ah, perfecto, eso no me hace nada Se van a cargar a Mario Jala de manzana Vamos 40 Orbe relámpago, no Esta va a ser bastante larga Pero no importa Ultra flama No, ataque nomás Roca y yo Oh, ¿a quién se la va a tirar? Ah, que no Cucho, tu madre No Oh, eso es muy peligroso No mal que le tengo la arma ahora a la princesa Si no, si no hubiéramos cagado en este momento Oficialmente Mario Vuelve a mí Vuelve a mí Concha de tu madre Gracias Concha de tu madre estrella negra Oh, menos mal Hijo de puta Oh, menos mal que Gira a la princesa Le tengo equipado a esa cosa Si no me colmitiría en un hongo Eso sería peligroso ¡Vamos! ¡Pared de flama! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Tormenta! Tiendan a la pinche No la vean a volver a matar A menos con estrellas negras No va ¡Vuelve! ¡Mario! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué mierda me pegó! ¡Me cago en la risa Si cagan a Mario de nuevo! No, no se lo cagaron Ahora, concha de tu madre ¡Concha de tu madre! ¡Por el de flama! ¡La princesa no se la van a cagar! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve! ¡Mario, vuelve! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Va aquí un poco el que está muerto, güey! ¡Ah! ¡Ranio! ¡Uuuh! ¡Geno vuelve! ¡Vuelve! ¡Geno! ¿Cuánto recoger tengo? ¡Tengo tres! ¡Geno vuelve! ¡Geno vuelve! ¡Roca hierro! ¡Puta de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú te la wey! ¡Que era en total! ¡No le van a hacer nada! ¡Rain! ¡Eso! ¡Pegan a la puta! ¡Pegan a la puta, güey! ¡Güey! ¡Concha tu madre! ¡No! ¡El blad, güey! ¡No! ¡No! ¡Abrazo en grupo! ¡Abrazo orgía! ¡Ah! ¡Ahora sí conchetumare! ¡Uah! ¡Perfecto! ¡Uno menos! ¡Vamos Mario! ¡Ah sí! ¡Golpean a la puta! ¡No me interesa! ¡Sin los cristales! Culex es un trámite Los cristales son los hijos de puta ¡Chan! 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 Y se pregunta ¿Quién es Culex? Porque nunca lo dije ¿Quién es Culex? Culex es un weón Del Final Fantasy 4 Si no me equivoco De un jefe Del Final Fantasy 4 Y lo escluyeron esta serie Porque No sé Quisieron hacer un Un recuerdo Que se yo Pero lo hace bastante interesante Una Y mucha experiencia Me he metido Es que vale la pena ¡Vamos Mario! ¡Perfecto! ¡Bien! Solo quedan dos ¡Tormenta culiada! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Tirale a la tormenta! ¡La piche! ¡Ahora! ¡Ahora es un grupo! ¡Ahora! ¡Vamos Geno sigue con tu ataque Este fue bueno A mental fuera Geno El especial ¡Ahora! ¡Mierda Mario! ¿Por qué falla? ¡Ay concha de tu madre! Cuando no quiero que falles ¡A la princesa! ¡Mierda Mario! ¡Sanastron! ¡Hijo de puta! Y eso me caga Me desató la puta Ahora es un grupo No alcanza a valer el geno, no importa Vamos a hacer Vamos Perfecto, uno menos ¿Qué es el blanco? ¡Chocomare! Oh, no se murieron, suerte Me alcanza para una terapia, así que ¡Terapia! ¿Y Mario? Nunca empezaba nada, así que jarabe de manzana Batalla larga, yo le dije que iba a ser una batalla larga Perfecto Water Blast Water Blast y la concha de tu madre que lo parió Bien, vamos Geno Capiche Por ese grupo Nada hay que hacer weón, si Nada hay que hacer Contra los pistales que le hagan imbécil Ya Geno ¡Flash Geno! La verdad es que no importa que nivel tengan a sus monos Porque si tienen la coraza A la princesa Les cogen la batalla de ganada Solamente es que se va a demorar un poquito más Más de lo que me estoy demorando yo Puta perra, culiao Coche Estrella negra Tenganle miedo a la estrella negra Vamos Me tengo fe que lo puedo derrotar antes de caer el tiempo Me tengo fe Me tengo fe Lo voy a derrotar antes de caer el tiempo Solo queda el culiao Anda y suena el teléfono Pauso Esperen Paus Retornamos Vengamos Geno Ataque Voy a dar el Geno voz a Mario No las cague Ya bueno Esto es otra video Me tengo fe de que lo voy a matar No vamos culiao, apúrate Geno voz Vamos Mario Ataque Defensa Ahora toma culiao Estrella Estrella Conche Tu madre AAAAAAA Estrella negra Para pa cago que no me importa una raja Na 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 Guleado bastardo Vamos vamos Nos vemos Me tengo fe Weon vamos voy, me tengo fe, me tengo fe me tengo fe cheto madre la chucha madre por la chucha ¿qué estoy haciendo? si bueno me dio el blast pausa pausa